¿Tienes algún propósito para este año 2012? Sí, pues ponerme un poquito a dieta, ir al gimnasio, para mejorar el físico y si se puede, ahorrar para operarme de la dieta. Ah, bueno, que hay que ahorrar, ¿no es una operación cara? Sí, yo creo que sí. Y bueno, ¿y en lo del tema del gimnasio? ¿Ya te has apuntado? ¿Te piensas apuntar pronto? No, no me he apuntado, pero lo tengo en mente. Lo tienes en mente. Que sea más hacia el verano. Sí, más a operación bikini. Ah, operación bikini, muy bien. ¿Y otros años también has tenido estos propósitos? Sí, pero nunca lo he conseguido, pero este año lo voy a intentar. Ah, un poco propósitos eternos, ¿no? Ya iba al gimnasio, me lo dejé, pero ahora quiero intentar para mejorar un poquito. Bueno, Gloria, ¿cuáles son tus propósitos para este 2012? Mi propósito para este 2012 es sacar adelante como diseñadora la página web. Y la tienda ser todo de diseño. ¿Tienes una tienda? Bueno, cuéntanos un poco. ¿Tienes una tienda? Tienes una tienda de modistas y de arreglos y composturas. Pero mi idea es de hacerlo todo de diseño, de alta costura, y que salga la persona vestida desde un sombrero, un bolso, y un vestido, un abrigo, todo a juego. Y has aprendido, ¿no?, a hacer ahora sombreros, bolsos. El año pasado hice un cursillo en tex de sombrería y tocados, hago tocados también. Y luego hice también otro de mulas, tengo los certificados, que mulas es alta costura, es moldear la tela al cuerpo de la persona. Y quieres eso, ¿no?, que, bueno, que luzcamos, ¿no?, las torrentinas, tus diseños muy exclusivos. Sí, aparte sigo haciendo cursillos, sigo yendo a diseño, entonces por eso cierro un día a la semana, porque sigo estudiando, salen cosas nuevas, las voy a estudiar, este año mi idea también es estudiar las telas, los materiales, para aprender a hacer, a teñir telas, a trabajarlas, que también se puede hacer, para que salga todo de aquí mío. O sea, tu propósito, vestirnos de los pies a la cabeza. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria.